Me quedé sin manos, tú te las llevaste al tocar tu cuerpo por última vez Me ha abrazado el frío, me cubrió la noche, ya no pasa el tiempo y no puedo dormir Me quedé sin sueños, lo que construimos se los lleva el viento y tú no estás aquí Y solo quedan lágrimas, que se escapan siempre, cada vez que todo me recuerda a ti Me queda en silencio, que me acecha siempre que pregunto cómo fue que te perdí Y mi corazón no resiste tu ausencia, me torturan las penas Y no puedo seguir, porque ya no estás aquí Me quedé sin boca, tú me la quitaste al rozar tus labios, al decirme adiós Me he quedado ciego, solo veo tu sombra entre las multitudes, no puedo seguir Solo quedan lágrimas, que se escapan siempre, cada vez que todo me recuerda a ti Me queda en silencio, que me acecha siempre que pregunto cómo fue que te perdí Y mi corazón abrazado entre las espinas, ya no encuentro salida Y no puedo seguir, no puedo seguir Solo quedan lágrimas, que se escapan siempre, cada vez que todo me recuerda a ti Y mi corazón abrazado entre las espinas, ya no encuentro salida Y no puedo seguir, porque ya no estás aquí Porque ya no estás aquí